Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma Si no existieras, yo te inventaría Como el sol al día, tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada mi camino, y su vida ya mi vida O tú o ninguna, o tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma Si no existieras, si no existieras Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda alguna O tú, o tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna